Música Por favor no te sientes eh, que no, una vez que lo hemos hecho una vez ya creemos que estamos... Y aceleramos a tope. ¿Has visto como sonido ese control arriba? Sí, lo único que la pasará era que cago en Dios, yo pensaba que iba un poco mal, digo voy a un poco mal porque se va pa'l lado. Tiene una batería junto a un botón, un botón diferente. Sí, vamos a mirar hacia arriba ya, aparte que en ningún momento vamos a acelerar. Claro, 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 a ver que estés arriba te digo. A ver que estés a 200 metros. Ahora... Uy, hace medio ambiente. No, 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 no. Ok. Está bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!